bienvenidos amigos a un nuevo vídeo para este canal bienvenidos a una nueva guía de celda tears of the kingdom hoy día iniciaremos una mini serie de cómo de bloquear todas las fuentes de las hadas de celda tears of the kingdom y ya que una vez que nosotros iniciamos el juego aquellas fuentes que nos deberían poder mejorar nuestra ropa están bloqueadas así que antes de empezar el vídeo como siempre los invito a suscribirse al canal y activar la campanita así youtube les avisa cada vez que suba un nuevo vídeo antes de iniciar con esta serie tienen que activar la misión principal los rumores de celda una vez que ya hagan eso este pájaro que está aquí va a empezar a dar vueltas por los ranchos y así vamos a poder iniciar con nuestra misión para ser la primera de cuatro nos encontramos aquí en el rancho del bosque y vamos a conversar inmediatamente con estos muchachos aquí nos dicen que vieron a una mujer que podría ser celda cierto es una persona de pelo rubio se le ha roto la o sea más sobre la carroza no la carreta y ellos tienen esa carreta buena para poder tocarle a la granada y de hecho eso es lo que vamos a hacer a ver si hay igual me la mostraría ahí está la granada cierto dale perfecto en resumen en resumen necesitan sin y bueno se inicia la aventura secundaria ser nata para la granada y de paso nos dicen de que esta carreta la necesitan buena y con un caballo sigue bueno vamos a nuestro mano para colocarle ruedas porque le faltan encima dos ruedas no sé qué estoy haciendo con ella que la rompen de dicha manera le he colocado una rueda ahí claro ellos hay un total de tres seres vivos y no son capaces de hacerlo ellos solo tiene que llegar link a ayudarle la vida pero no ayudamos para eso estamos ya ahí tenemos la primera parte que es la carreta cierto la carrera está ok ahora tenemos que colocarle un caballo yo ya sé que a mi caballo del rancho está aquí miren qué guapo no sirve un caballo especial no sirve el dorado no sirve el blanco tampoco epona ya porque porque hay que cambiarle la vestimenta que se está aquí ya a ver qué quieres hacer dale le quiero colocar un arnés ya tenemos silla de gremio tenemos la sierra y el arnés de carne que es el que necesito aparecer esta misión dale este arnés no se lo voy a poder colocar ahí ponen a mi compañía así que pueden buscar un caballo cualquiera le colocan a su país lo guardan como suyo miren ese perrito que es tiernito amigo ven para acá no salió trabajo este es el uber del reino de gira vamos a ver cuidadito aquí aquí a ver a ver va a ser nuestro primer trabajo junto a ver ahí ahí está lista no sé si les tengo que ir a decir yo no llevo vamos en serio serían 500 rupias y por favor ok se suben a la carreta ya bueno aquí lo que sigue es simplemente seguir el camino avancemos se dan cuenta que ahí está la granada bueno podemos colocar el mapa pero lo que les quiero decir es que más que nada es simplemente tomar este camino que está aquí no tiene mayor riesgo no tiene mayor complicación no podemos andar muy rápido por algo lógico tenemos una carreta aquí tenemos que doblar la cuenta siendo muy rápido pasa eso y llegamos gracias a todos gracias por todo llegamos sanos y salvos así que está todo en orden está muy cerca dicho podrían haber ido caminando vamos a ver cómo le cantan a la gran hada muy bien ya se abrió ahí está la gran hada satén me perturba su diseño me encanta la música pero su diste su diseño es perturba mira bionela es una granada sí qué aspecto tan mágico tiene perturbador seamos honestos buen trabajo compañero en cuanto vi que el retoño de flor se abría al cel vuelo de inmediato de modo que tú eres la famosa granada al escuchar una música tan apacible tuve que salir de mí no sé que dale dice no sé nada respecto a celda me hablo de un mundo que hay donde los muertos que hay perfecto se parecía la primera celda pero no era ella realmente cómo es posible que ocurra algo de eso yo sé llevan dos rumores relacionado con la princesa celda vale 50 de rubia de pago deberían pagarme el uber igual dale me dio una tela de la caseta el trébol la cual no voy a ocupar ahí se va a huacar el ala maestro yo pensé que la compañía ambulante se había disuelto porque todos estaban hartos de mi violín nada más lejos de la realidad tu violín suena de maravilla vionela incluso conseguiste como ver a la mismísima gran hada qué alivio así me siento más segura sobre mis dotes musicales pero maestro he oído que otras grandes hadas también se han refugiado en retoños de flores podríamos actuar entre ellas para animarlas con nuestra música qué gran idea tienes ok dale dale que miran gracias por todo podrían pagar igual a dale dice nuestro objetivo será animar al resto de las gran hadas perfecto serenata para la gran hada misión secundaria completada aventura secundaria mejor dicho se veían ocupados y no quise interrumpir pero captaron mi atención al hablar de mis hermanas saben que somos cuatro en total por lo que se las demás siguen refugiadas dentro de sus respectivos retoños de flor ya me las va a marcar hay una mauren está cerca del rancho de hebra caiza estás ahí ok y está en el cluda dale me angustiaba lo que pudiera ocurrirles pero me siento mucho más animada tras escuchar a los músicos ambulantes si encuentras alguna de sus flores te suplico que hables con mis hermanas pero aprovechando que estás aquí desearías que usen mi magia para reforzar tus vestimentas el poder que poseo dale de hecho de hecho justamente para eso esta es esta misión dale no puedo reforzar hay cosas que no se pueden reforzar y cosas que me faltan implementos pero ya por reforzar gran parte a ver un ejemplo esto y algo tragico como bastante a reforzar vamos a reforzar solamente un en vídeo y yo continuaré después porque la animación va a ser reiterativa muy bien dale si subió de 4 a 7 el casco de zonanio ahora si amigos sin nada más que decir me despido y nos vemos en el próximo vídeo donde continuaré con esta miniserie de desbloqueando las fuentes de la hada en celda tears of the skin sin nada más que decir me despido y nos vemos en una próxima ocasión adiosito amigos míos adiosito adiosito